180 casos de personas que habrían sido torturadas entre el 2019 y el 2020. Hoy vamos a hablar acerca del seguimiento que se está desarrollando. Estamos con la directora del CEPRET, quien es Nadeja Guevara, a quien la saludamos a esta hora. Bienvenida, un placer. Muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos poder satisfacer todas las dudas que se tenga y también en función a la información que dábamos. Por eso, 180 personas, así concretamente son 180 ciudadanos que han sido víctimas de torturas. ¿Qué tipo de torturas, qué se ha logrado recopilar en cuanto se refiere a la investigación o a la información que ustedes han obtenido? Bueno, yo creo que es necesario nomás hacer una contextualización histórica del 2019 y el 2020, ¿no? El 2019 tenemos una serie de denuncias y también el informe de la CIDH del 10 de diciembre del mismo año que indica que hay una cantidad de personas fallecidas, heridos y detenidos de manera ilegal y arbitral. Quien habla hizo la denuncia en la ONU en ese momento sobre 27 personas que fueron asesinadas, víctimas de bala, 800 heridos y 1.500 detenidos de manera ilegal y arbitral. Esas personas que fueron detenidas evidentemente tienen denuncias de malos tratos, de torturas, de vejámenos y de tratos crueles. En ese sentido, nosotros hoy, a partir del Servicio de Prevención de la Tortura, hemos asumido de manera científica y metodológica ya la ejecución del Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul que se rige en un conjunto de estándares internacionales de derechos humanos para determinar particularmente las secuelas de las torturas. En este momento, nosotros tenemos 180 personas que están siendo atendidas por nuestra área médica y nuestra área psicológica de manera permanente bajo estos estándares internacionales. Nos referimos a maltrato físico, maltrato psicológico. ¿Qué más reportan estas personas? Primero creo que para eso tenemos que tener una claridad sobre qué es la tortura en función de las agresiones físicas, psicológicas, que causan dolor a una persona para provocar una confesión sobre un delito o ya imponerle una sanción. Esto puede darse a partir de servidores públicos o con la exigencia de estos servidores públicos. En ese sentido, es importante que nosotros vayamos discerniendo ese periodo histórico. Por ejemplo, tenemos los grupos paraestatales, tal cual lo denominó la CIDH, que en función a la discriminación que había en ese momento, ejercieron agresiones físicas y psicológicas sobre una determinada población. En ese sentido, podemos decir que había exigencia del Estado para permitir que sucedan estas cosas. Y además de ello, la tortura se va componiendo de manera sistemática, no solamente en estos grupos paraestatales, sino también ya en las instituciones que van permitiendo que pasen esto. Por eso es que debemos recalcar que la tortura es asumida como un crimen de lesa humanidad y una grave violación a los derechos humanos, especialmente el derecho a la vida. El CEPRED me imagino que con todos estos antecedentes, con todos los testimonios de las que ahora serían las víctimas, va a emitir algún informe, así como ante la ONU lo hicieron. Pero este informe, ¿de qué forma va a ayudar a estas personas? ¿Qué tendría que pasar en nuestro país? Tres elementos fundamentales que tienen que pasar en nuestro país a partir de nuestro informe. Primero, el compromiso del Estado de no repetición. El Estado se debe comprometer, más allá de los gobiernos, a que no vuelvan a ocurrir los hechos que han sucedido el año 2019 y el 2020. Y para eso hay que crear un conjunto de políticas públicas en función a la defensa de los derechos humanos, pero también al cumplimiento de los pactos y convenios internacionales que están en nuestro bloque de constitucionalidad. Para eso nosotros estamos proponiendo una de nuestras políticas, es el cambio del tipo penal de tortura en nuestro código penal, que tiene una sanción mínima de cuatro años y que no corresponde realmente a un delito de deshumanidad. Segundo aspecto muy importante, no debemos permitir la impunidad en ningún sentido y en ningún gobierno. La impunidad para las personas que torturan no debe ser justificada por el Estado. Para eso es necesario que nosotros identifiquemos tanto a los autores intelectuales como a los autores materiales. Y el tercer elemento fundamental es la reparación. Una persona que ha sido víctima de graves violaciones de derechos humanos, de torturas, no tiene la misma vida que tenía antes de esta violación, antes de la tortura. Queda profundamente afectada, tanto física como psicológicamente. Entonces, quedan con un conjunto de elementos que se pueden catalogar a partir del protocolo de Estambul, como secuelas de las torturas. Ahora, por estas torturas, estos casos, ¿tienen que haber responsables? Claro que sí. ¿Qué es lo que pide el CEPRED en este caso? En estos momentos, como lo decía, son tres elementos fundamentales, el de la no impunidad. ¿No? Identificamos a los autores intelectuales y a los autores materiales. ¿Ya se han identificado algunos autores intelectuales de estos hechos? ¿Ya han sido identificados? Podemos hacer una contextualización, creo que es importante hacerla. En el momento en el cual se realizan las detenciones de manera ilegal y arbitraria, hay una ruta crítica de violaciones de derechos humanos. Desde el Ministerio Público, que fabrica los casos, pasan a los jueces, que ponen en detención preventiva, negando todo principio de legalidad y debido proceso a estas personas, pasan a centros penitenciarios, donde pasan a ser agredidos de manera física, y psicológica, y una ruta crítica de las instituciones. Pero además, hay también esa exigencia de las autoridades. En su momento había un Ministerio de Gobierno, por ejemplo, que no solamente capturaba, sino también procesaba y sentenciaba en un solo día. Tenemos también a personas que han sido denunciadas dentro de la misma FECC, como el Coronel Rojas, que ha sido denunciada por la Capitana Sanabria, en su momento, quien habría recibido órdenes para fabricar los casos. Entonces, ahí podemos encontrar dónde están los autores intelectuales, pero además, dónde está la exigencia del Estado para que desemboque en un delito de lesa humanidad, en un crimen de lesa humanidad. Licenciada Guevara, con esto cierro y aprovecho su visita, porque al margen de los hechos del 2019-2020, también hay otros casos, ¿no? Otros casos de otros años, pero también me voy a concentrar ahora en el tema de los recintos penitenciarios. Hace algunos días hemos conocido la denuncia de un privado de libertad en la cárcel de Labra, quien decía, mi vida está en peligro, me quieren matar, y ha identificado a la persona que quiere hacerlo. ¿Qué pasa en este tipo de situaciones, de casos, casos extremos, cuando este privado de libertad ya ha sido golpeado, ya ha sido agredido, ya ha recibido estas amenazas de muerte? Bueno, primeramente, bajo la ley 474, el Servicio de la Prevención de la Tortura, el CEPRET, tiene la atribución de hacer visitas no planificadas a todos los centros penitenciarios, a los centros militares, a los centros de migración, a los centros psiquiátricos, en todos los espacios donde haya un riesgo de cometerse este delito. Eventivamente, los centros penitenciarios son un lugar donde sistemáticamente se van cometiendo un conjunto de agresiones. Pero a partir de eso, nosotros también podemos señalar que se están diseñando un conjunto de políticas públicas para poder hacer una intervención efectiva. En este sentido, necesitamos evidentemente la colaboración de todas las instituciones. ¿Hay torturas en las cárceles? Podemos hablar que en los centros penitenciarios hay un conjunto de elementos de manera repetitiva que pueden desembocar en torturas o malos tratos. Por eso, es necesario entrar en estas transformaciones de carácter estructural de cumplimiento del bloque de constitucionalidad. Bien. Licenciada Guevara, directora del CEPRET, le agradezco mucho por su tiempo, por hablarnos de estos temas. Vamos a estar pendientes. Es un tema que, sin duda alguna, toda la población nos interesa. Muchas gracias por la invitación. Y nuevamente, invitamos a todas aquellas personas que puedan y que quieran hacer las denuncias al CEPRET, al Servicio de la Prevención de la Tortura. Nos encontramos en el edificio Cámara de Comercio, piso 5, todo bajo el principio de confidencialidad para las personas que están privadas de libertad o sus familiares. Gracias. Nosotros continuamos con más 6 de la mañana, 49 minutos.